Tengo cuatro hijos, dos acá en Montevideo, una en Italia y la otra en Miami, con los cuales me comunico más o menos toda la semana, cada 15 días. Lo viví al principio sin ningún dolor, no físico, dolor interno. Me pareció que lo tomé de una manera muy fácil, pero tal vez me engañé yo mismo. Y pregunto, pero más o menos conozco, si tengo que ir para el centro, más o menos conozco. Y después pregunto, y si viera cómo me ayudan. Igual a veces están un poco apurados, igual me ayudan una cuadra, dos cuadras, tres cuadras. Si el compañero le cuesta un poco, puede ir solo de repente, pero de repente tiene que cuelgar atrás las cosas porque no tiene donde llevar adelante. Y él tiene miedo que se las roben. Y también para llevarlo, empujándolo, porque él lo tiene que hacer a mano y lo hará. Pero le gusta más ir con otro y bueno, yo lo ayudo. Hay algo que no pude aprender y que tengo que lograrlo, es entrar a internet, poder abrir mail y largarlos. Pero ya lo voy a alegrar, debería poco. Sé que me costó y me está costando, pero lo voy a lograr porque sé que es algo que tengo acá. Gracias. Gracias.